Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una receta de pollo súper fácil y deliciosa que lo pueden llevar como snack o acompañar cualquier guarnición con una ensalada fresca. Hola cocineros, hoy día les traigo una receta muy fácil, vamos a usar pollo molido y otras verduras. Para eso ahora estoy cortando la cebolla en cortes cubitos muy pequeñitos. Luego también a esta mezcla que vamos a preparar con el pollo vamos a agregar los pimientos. Puede ser pimiento rojo, naranja, verde o también usar todos. Cuando uno abre el pimiento encuentra como partes blanquecinas, eso de ahí yo lo retiro simplemente por estética. Luego de tener ya el pimiento listo vamos a hacer cortes en tiras pequeñitas y luego en cortes cubitos también pequeñitos. Vamos a añadirle también zanahoria rallada o picada finamente o también si ustedes quieren usar otros vegetales puede ser espinaca, zucchini o zapallito italiano y también papa rallada. Vamos a darle más aroma a este snack de pollo agregando un poco de ajo rallado o ajo picado. Para perfumar este rollito de pollo yo estoy agregándole culantro picado o también podría ser perejil. Luego de tener todos los ingredientes picados vamos a zonar nuestro pollo rallado colocándole la sal y por supuesto la pimienta que ambos son al gusto de cada uno. Luego voy a añadir un poquito también de comino, esto ya es opcional, a mí me encanta colocarle cuando hago pollo comino o pimienta y luego agregamos todas las verduritas que hemos picado incluyendo el ajo y las cebollas. Para mí este plato es muy fácil de hacer, incluso ustedes pueden ser unas hamburguesas usando estos ingredientes solamente que necesitarían comprar ya el pollo molido o si ustedes tienen una procesadora pueden molerlo ahí mismo. Para darle más consistencia a la masa de pollo que tenemos yo le voy a agregar un poquito de harina sin preparar que significa que no tiene polvo de hornear u otros químicos. Mezclamos y cuando ya esté compacto todo vamos a darle la forma. He colocado un poquito de harina en mis manos para que al moldear este pollo sea más fácil. Más o menos yo le estoy dando esta forma de un tubito o un rollito, ya si quieren ustedes pueden darle una forma circular que sería como una hamburguesa, eso ya les dejo a criterio de cada uno. En una sartén vamos a colocar un poquitito de aceite, ya sea vegetal o aceite de oliva, vamos a esparcirlo por toda la sartén y vamos a dorarlo o freírlo. Ustedes si desean pueden hacerlo en el horno, solamente les sugiero que con un pincel de cocina o una brocha pasen el aceite por encima y lo lleven al horno aproximadamente por unos 20 minutitos. Obviamente el horno tiene que ser precalentado a 180 grados. Si lo fríen va a demorar unos 2 minutitos por cada lado. Cuando ya esté listo y doradito vamos a llevarlo a una bandeja y lo vamos a servir. Eso se puede acompañar con una ensalada cocida o también una ensalada cruda, ya sea también con arroz, menestras o papitas. Es otra manera de consumir la proteína, en este caso el pollo que está súper delicioso. Espero que les guste esa receta y nos vemos en otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!